Buenos días, caminante. Abrimos micrófonos desde la hermosa Matlalcuellate, la de las faldas de Jade, en medio del bosque, para traerte una nueva entrega de concepto Rosacruz del Cosmos, escrita en 1909 por Max Heindel, Ciencia Oculta Cristiana, hoy lunes 26 de abril del año 2021. Gracias por caminar. Gracias por buscar la libertad de percepción. Gracias por creer que eres más que un cuerpo. Esa energía, ese acompañamiento, ese sentirnos cercanos, es lo que provoca el cambio, la evolución. La humanidad puede dar un salto cuántico y tú eres responsable de eso. Así que a seguir caminando en la espiral ascendente e infinitamente. Capítulo 14 Análisis oculto del Génesis Limitaciones de la Biblia En nuestro trabajo anterior al capítulo 13, hemos hecho relativamente pocas referencias a la Biblia, pero ahora dedicaremos nuestra atención a ella en el resto del trabajo. No intentamos vindicarla en la forma en la que comúnmente se conoce, actualmente, como la única verdadera e inspirada palabra de Dios. Sin embargo, es muy cierto que contiene muchos conocimientos ocultos inestimables. Este conocimiento está oculto en gran extensión debido a las interpolaciones y confusiones, y por haberse separado ciertas partes arbitrariamente, pretendiendo que eran apócrifas. Los ocultistas, que saben lo que se quiso significar, pueden por supuesto ver fácilmente qué proporciones son originales y cuáles las que han sido interpoladas. Aún así, tomamos el primer capítulo del Génesis tal como está en las mejores traducciones que poseemos. Encontraremos que desarrolla el mismo esquema evolutivo que hemos aplicado en la porción anterior de esta obra y que armoniza perfectamente con las enseñanzas ocultistas respecto a los periodos, revoluciones, razas, etc. El bosquejo que ahí se da es necesariamente condensado y brevísimo, mencionándose un periodo en unas cuantas palabras, pero sin embargo, el bosquejo subsiste. Antes de proceder al análisis, es necesario decir que las palabras del lenguaje hebreo especialmente, el estilo antiguo, se suceden unas en otras y no están separadas o divididas como las de nuestro lenguaje. Añádase a esto que exista la costumbre de sacar las vocales de la escritura, de manera que su lectura depende mucho de dónde se inserten aquellas, y se verá cuán grandes son las dificultades que hay que sortear para acertar con el significado original. Un ligerísimo cambio puede alterar casi completamente el significado de cualquier sentencia. Además de esas grandes dificultades, debemos también saber que de los 47 traductores de la versión del rey Jaime, la más comúnmente usada en Inglaterra y Norteamérica, únicamente tres eran eruditos del hebreo, y de esos tres, dos murieron antes de que se tradujeran los salmos. Debemos tener en cuenta además que el acta grandemente... no. Debemos tener en cuenta además que el acta que autorizaba la traducción prohibía a los traductores todo párrafo que pudiera desviar grandemente las creencias ya existentes o perturbarlas. Es evidente, por lo tanto, que las probabilidades de conseguir una traducción correcta eran bien escasas. Ni esas condiciones fueron tampoco más favorables en Alemania, porque ahí fue Martín Lutero el único traductor, y hasta no la tradujo del texto original hebreo, sino simplemente de un texto latino. La mayoría de las versiones empleadas por los protestantes continentales de los diversos países son simples traducciones a diferentes idiomas de la traducción de Lutero. Ciertamente ha habido revisiones, pero no han mejorado grandemente. La materia. Además, hay un gran número de personas en este país que insisten en que el texto en inglés de la versión del rey Jaime es absolutamente exacto desde la primera hasta la última letra, como si la Biblia hubiera sido escrita originalmente en inglés y la versión del rey Jaime hubiera sido una copia fidedigna del manuscrito original. Así que los antiguos errores subsisten a pesar de los esfuerzos que se han hecho para quitarlos. Debes notar también que los que originalmente escribieron la Biblia no intentaron dar la verdad de una manera que todo el que quisiera pudiera leerla. Nada estaba tan lejos de su mente que escribir un libro abierto sobre Dios. Los grandes ocultistas que escribieron el Zohar son muy categóricos en este punto. Los secretos de la Torá no podían ser comprendidos por todos como lo mostrará la siguiente cita. ¿Hay del hombre que ve en la Torá la ley? Solo simples recitados y palabras ordinarias. Porque si en verdad la contuvieran éstas, podríamos escribir aún hoy una Torá mucho más digna de admiración. Pero no es así. Cada palabra de la Torá tiene un elevado significado y un misterio sublime. Los recitados de la Torá son los vestidos de la Torá. Hay de aquel que tome esas vestiduras de la Torá por la Torá misma. Los simples solo notan los ornamentos y los recitados de la Torá. No saben nada más. No ven lo que está encerrado en estas vestiduras. El hombre más instruido no presta atención alguna a las vestiduras, sino al cuerpo que encierran. Las palabras que anteceden dan a entender claramente la significación alegórica. San Pablo también dice inequívocamente que la leyenda de Abraham y de los dos hijos que tuvo de Sara y de Agar es puramente alegórica. Galileos 4, versículos del 22 al 26. Muchos pasajes están velados. Otros deben entenderse al pie de la letra. Y nadie que no posea la clave oculta puede descifrar las profundas verdades veladas en lo que muy a menudo aparentan ser feísimas vestiduras. El secreto respecto a estas materias profundas y el uso invariable de alegorías cuando se permitía a las masas el ponerse en contacto con verdades ocultas, será también patente en las prácticas de Cristo, quien siempre se dirigió a las multitudes con parábolas, explicando después privadamente a sus discípulos el profundo significado en ellas contenido. En varias ocasiones, él les impuso el secreto sobre esas enseñanzas privadas. Los métodos de San Pablo están también en armonía con esto, pues da leche o las enseñanzas más elementales a los niños en fe, reservando la carne o las enseñanzas más profundas para los fuertes. Esto es para aquellos que se han capacitado para comprenderlas y recibirlas. En el principio La primera sentencia del Génesis es un buen ejemplo de lo que ya se ha indicado acerca de la interpretación del texto hebreo. Interpretación que no puede cambiarse colocando diferentemente las vocales y dividiendo las palabras de otra manera. Hay dos métodos bien conocidos para leer esa sentencia. El uno es En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El otro es Tomando de la siempre existente esencia, del espacio, la doble energía, formó el doble cielo. Mucho se ha dicho y escrito acerca de cuál de estas dos interpretaciones es correcta. La dificultad está en que el pueblo necesita algo firme y definido, y afirman que si cierta explicación es verdadera, todas las demás tienen que ser falsas. Pero evidentemente no es este el camino para llegar a la verdad, la cual tiene muchos aspectos y es múltiple. Cada verdad oculta requiere que se la examine de muy diferentes puntos de vista. Cada uno de ellos presenta cierta fase de la verdad, y todos ellos son necesarios para arribar a una concepción completa y definida de lo que esté considerando. El mismo hecho de que esta sentencia, así como muchas otras de la Torá, puedan tener muchos significados, si bien es confundible para el no iniciado, es por el contrario iluminadora para aquel que tiene la clave, y mediante ella se ve la sabiduría trascendental y la maravillosa inteligencia de los que inspiraron la Torá. Si se hubieran insertado las vocales y se hubieran dividido las palabras, hubiera habido únicamente una sola manera de leerlo, y estos grandes y sublimes misterios no hubieran podido ser ocultados en ellas. Esa hubiera sido la forma más natural de escribir si los autores se hubieran propuesto escribir un libro abierto sobre Dios. Pero no fue ese su propósito. Fue escrito únicamente para los iniciados y únicamente puede ser bien comprendido por ellos. Se hubiera necesitado mucha menor destreza para escribir un libro, claramente que para encubrir su significado. Pero ningún trabajo es mal empleado. Sin embargo, para dar informaciones a su debido tiempo a aquellos que están capacitados para ellas, al mismo tiempo que se ocultan a aquellos que aún no han ganado el derecho de poseerlas. La teoría nebular Considerada bajo esta nueva fase la génesis y evolución de nuestro sistema, es bien claro que ambas interpretaciones de la primera sentencia del libro del Génesis son necesarias para la comprensión del asunto. La primera nos dice que hubo un comienzo de nuestra evolución en el que fueron creados los cielos. La otra interpretación complementa la primera añadiendo que los cielos y la tierra fueron creados de la siempre existente esencia no sacada de la nada, como indica burlonamente el materialista. La sustancia raíz cósmica se mantiene unida y puesta en movimiento. Los círculos formados por la inercia de las masas en revolución se separan de la parte central formando planetas, tal como la ciencia moderna lo ha imaginado. La ciencia oculta y la ciencia moderna están completamente de acuerdo en lo que respecta al modus operandi. En estas afirmaciones no hay nada en desacuerdo con las dos teorías como se demostrará. La ciencia oculta enseña que Dios originó el proceso de formación y está constantemente guiando al sistema por un sendero definido. La ciencia moderna para refutar lo que ella llama idea absurda y para demostrar que no es necesario Dios, toma una vasija con agua y echa un poco de aceite en ella. El agua y el aceite representan el espacio y la masa ígnea respectivamente. Entonces se comienza a hacer girar el aceite por medio de una aguja hasta que toma la forma de una esfera. Esto, según dice ella, representa al Sol central. Conforme el aceite va girando más y más rápido, se curva más por el ecuador y despide un anillo. El anillo se rompe y los fragmentos se juntan formando un globito pequeño que gira en torno de la masa central así como un planeta gira alrededor del Sol. Entonces la ciencia pregunta piadosamente al ocultista, ¿no veis cómo se hace? No hay la menor necesidad de Dios ni de ninguna fuerza sobrenatural. El ocultista conviene enseguida que un sistema solar puede formarse aproximadamente de la manera detallada, pero se maravilla de que un hombre poseyendo tan clara intuición que le permite percibir correctamente la operación del proceso cósmico, y con una inteligencia que conciba esa brillante demostración de su teoría monumental, sea incapaz, al mismo tiempo de ver que en su demostración él mismo juega el papel de Dios. Suyo fue el poder extraño que colocó el aceite en el agua, donde habría permanecido inerte y sin forma durante toda la eternidad si él no hubiera suministrado la fuerza necesaria para ponerlo en movimiento, obligando al aceite a tomar forma y representar al Sol y a los planetas. Luego fue el pensamiento que combinó el experimento, empleando el aceite, el agua y la fuerza, ilustrando así espléndidamente al Dios triuno, trabajando con la sustancia cósmica para formar un sistema solar. Los atributos de Dios son voluntad, sabiduría y actividad. Véase el diagrama 6 y nótese cuidadosamente lo que el nombre Dios significa en esta terminología. El hombre de ciencia tuvo voluntad para hacer el experimento. Tuvo también la ocurrencia de encontrar maneras y medios para la demostración. Esta ocurrencia corresponde a la sabiduría, el segundo atributo de Dios. Tuvo también la fuerza muscular necesaria para realizar la acción, la que corresponde a la actividad, que es el tercer atributo de Dios. Además, el universo no es una máquina en perpetuo movimiento, que una vez puesta en marcha, continúa en ella sin causa alguna interna o fuerza directriz. Esto también lo prueba el experimento del hombre de ciencia, porque desde el momento en que cesa de hacer girar el aceite, la moción ordenada de sus planetas en miniatura también cesa y vuelve a hacer la misma masa e informe de aceite flotante en el agua. De parecida manera, el universo se disolvería inmediatamente en el sutilísimo espacio si Dios dejara por un momento de ejercer su actividad y cuidado que todo lo abarca. La segunda interpretación del Génesis es maravillosamente exacta en su descripción de una manera... Corrijo. La segunda interpretación del Génesis es maravillosamente exacta en su descripción de una energía formativa doble. No indica específicamente que Dios es triuno. El conocimiento del lector sobre este hecho se da por entendido. Indica la exacta verdad cuando dice que únicamente dos fuerzas son activas en la formación del universo. Cuando se manifiesta como voluntad de crear el primer aspecto del Dios triuno, se despierta el segundo aspecto, la sabiduría, para planear el futuro universo. Después que esa fuerza primaria de imaginación ha concebido la idea de un universo, el tercer aspecto, la actividad, obrando sobre la sustancia cósmica, produce la moción o movimiento. Esta es la segunda manifestación de la fuerza. El movimiento, sin embargo, no es suficiente. Para formar un sistema de mundos debe haber un movimiento ordenado. La sabiduría es, pues, necesaria para guiar la moción de una manera inteligente que produzca resultados definitivos. De suerte que vemos que la primera sentencia del libro del Génesis nos dice que en el principio el movimiento ordenado, rítmico, en la sabiduría raíz cósmica formó el universo. Las jerarquías creadoras. La segunda interpretación de la primera sentencia también nos da una idea completa de Dios cuando habla de la doble energía, indicando las fases positiva y negativa del espíritu uno de Dios en manifestación. De acuerdo con las enseñanzas de la ciencia oculta, se representa a Dios como un ser compuesto. Esto se acentúa aún más en los siguientes versículos del capítulo. Además de las jerarquías creadoras que trabajaron voluntariamente en nuestra evolución, hay otras siete que pertenecen a nuestra evolución y cooperan con Dios en la formación del universo. En el primer capítulo del Génesis se llama a esas jerarquías Elohim. Ese nombre significa una hueste de seres dobles o bisexuales. La primera parte, el nombre es Elo, que es un nombre femenino, indicando la letra H, el género. Si se hubiera querido indicar un ser femenino, se hubiera empleado la palabra Elo. El femenino plural es Oth. Así que si hubiera querido indicar cierto número de dioses de género femenino, la palabra correcta hubiera sido Elo. En vez de cualquiera de estas dos formas, nos encontramos con el plural masculino que termina con Im, añadido al nombre femenino Elo, indicando una hueste masculino-femenina, bisexual de seres, expresiones de la energía creadora dual, positivo-negativa. Se alude nuevamente a la pluralidad de creadores en la última parte del capítulo cuando se atribuyen las siguientes palabras a los Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, después de lo cual se dice, inconscientemente, él los hizo varón y hembra. Los traductores han interpretado la enigmática palabra Elohim, que decididamente no sólo era una palabra en plural, sino también un nombre masculino-femenino, como si fuera equivalente de la palabra en singular neutra Dios. ¿Podían aquellos haber traducido en otra forma aun cuando lo hubieran sabido? Les estaba prohibido perturbar las ideas ya existentes. No era la verdad a todo precio, sino la paz a todo precio lo que desaba el rey Jaime, siendo su único anhelo evitar toda controversia que pudiera crear perturbaciones en su reino. El plural ellos se usa también cuando se menciona la creación del hombre, indicando claramente que la referencia es la creación de Adam, la humana especie y no a Adam, el individuo. Hemos ya indicado que seis jerarquías creadoras, además de los señores de la llama, los querubines, serafines y las dos jerarquías sin nombre que hayan pasado a la liberación, estaban en actividad ayudando a los espíritus virginales que forman una séptima jerarquía por sí mismos. Los querubines y serafines no tienen nada que ver con la creación de la forma en consecuencia. No se mencionan en el capítulo que estamos considerando, que trata especialmente del aspecto-forma de la creación. Vemos aquí que sólo se mencionan las siete jerarquías creadoras que hicieron el trabajo efectivo de llevar al hombre donde pudiera adquirir una forma física densa por medio de la cual pudiera trabajar el espíritu interno. Después de describir cada parte del trabajo de la creación, se dice, y Elohim vio que era bueno. Esto se dice siete veces, la última vez en el sexto día, cuando ha sido creada la forma humana. Se indica después que en el séptimo día, Elohim descansó. Esto está completamente de acuerdo con nuestras enseñanzas ocultas sobre la parte que cada jerarquía efectuó en el trabajo de la evolución hasta el periodo actual. También se dice que en la época actual, los dioses y las jerarquías creadoras se han retirado de toda participación activa para que el hombre pueda trabajar su propia salvación, dejando la dirección o guía necesaria de la humanidad ordinaria en manos de los hermanos mayores que son ahora los mediadores entre el hombre y los dioses. El periodo de Saturno. Habiendo visto, pues, que el principio de nuestro sistema y la obra de las jerarquías creadoras, tal como lo describe la ciencia oculta, armoniza con las enseñanzas de la Biblia, examinaremos ahora las enseñanzas de la Biblia sobre los diferentes días de la creación y veremos cómo concuerdan con las enseñanzas ocultistas relativas a los periodos de Saturno, Solar y Lunar, las tres y media revoluciones del periodo terrestre y las épocas Polar, Hiperbórea, Lemúrica y Atlántica, que han precedido a la presente época aria. Naturalmente, no puede darse una descripción detallada en pocas líneas como en el primer capítulo del Génesis, pero los puntos principales están en orden sucesivo ahí, muy semejante a una fórmula algebraica de la creación. En el segundo versículo dice, La tierra era vasta y deshabitada, y la oscuridad era sobre la faz del abismo y los espíritus de los la manifestación. Lo que actualmente es la tierra estaba en el periodo de Saturno, exactamente en la condición descrita como puede verse apelando a la descripción ya dada sobre ese periodo. No era vacía e informe como dice la versión del rey Jaime, era caliente y por lo tanto bien definida y separada del abismo del espacio que era frío. Es cierto que era oscura, pero podía ser oscura y al mismo tiempo caliente, porque el calor oscuro precede necesariamente al calor brillante y visible. Sobre esta tierra, oscura del periodo de Saturno, flotaban las jerarquías creadoras, obraron sobre ella desde afuera y la moldearon. Y la Biblia, refiriéndose a ellas, las llama los espíritus de los Elohim. El periodo solar. El periodo solar está bien descrito también en el tercer versículo que dice, Y los Elohim dijeron, hágase la luz, y la luz fue hecha. Este pasaje se ha presentado a muchas burlas, lo más ridículamente absurdas. Se ha hecho la siguiente pregunta, ¿cómo pudo haber luz en la tierra cuando el sol no fue creado hasta el cuarto día? El narrador de la Biblia no está hablando de la tierra solamente, está hablando de la masa ígnea central, de la que se formaron los planetas de nuestro sistema, incluso la tierra. Así que cuando la nebulosa alcanzó el estado de fuego brillante y luminoso, como en el periodo solar, no había la menor necesidad de una iluminación externa. La luz estaba adentro. En el cuarto versículo se lee, Los Elohim separaron la luz de la oscuridad, necesariamente porque el espacio exterior era oscuro, dirigiéndose a la brillantísima nebulosa que existió en el periodo solar. El periodo lunar. El periodo lunar es descrito en el sexto versículo como sigue, y los Elohim dijeron, haya una expansión, traducido firmamento en otras versiones. Haya una expansión en las aguas para que el agua se divida del agua. Esto describe exactamente las condiciones del periodo lunar cuando el calor de la masa ígnea brillante y el frío del espacio exterior formaron una cubierta de agua en torno del centro radiante. El contacto del fuego con el agua generó el vapor, que es agua en expansión, como lo describe el versículo, era diferente del agua relativamente fría que constantemente gravitaba hacia el centro ígneo, ardiente, para reemplazar el vapor que surgía. Por lo tanto, había una circulación constante del agua en suspensión y también una expansión como el vapor, que surgía hacia afuera formando una neblina ardiente que se condensaba al ponerse en contacto con el espacio externo, volviendo nuevamente al centro para volverse a calentar y realizar otro nuevo ciclo. Así que había dos clases de agua y una división entre ellas, como lo describe la Biblia. El agua más densa estaba más próxima al centro incandescente. El agua en expansión o vapor estaba afuera. Esto también concuerda con la teoría científica de los tiempos modernos. Primero calor oscuro, después nebulosa brillantísima, por último humedad externa y calor interno y finalmente solidificación. El periodo terrestre. El periodo terrestre está descrito a continuación, pero antes de hacer su descripción debemos, sin embargo, tratar las recapitulaciones. Los versículos citados así como las descripciones hechas también corresponden a los periodos recapitulatorios, así que lo que dice el periodo de Saturno, describe también la condición del sistema cuando emerge de cualquiera de los periodos de reposo. Las descripciones de los periodos de Saturno, solar y lunar, corresponderían por lo tanto a las tres primeras revoluciones de nuestro presente periodo terrestre, y lo siguiente correspondería a las condiciones de la Tierra en nuestra actual revolución. En el versículo noveno leemos, y Elohim dijo, sepárense las aguas de la Tierra seca, y Elohim llamó a la Tierra seca, Tierra. Esto se refiere a la primera solidificación firme. El calor y la humedad habían engendrado el cuerpo sólido de nuestro globo actual. La época polar. El versículo noveno que describe el periodo terrestre en su cuarta revolución en la que comenzó el verdadero trabajo del periodo terrestre, también describe la formación del reino mineral y la recapitulación del hombre en su estado mineral en la época polar. Cada época es también una recapitulación del estado anterior. Así como hay recapitulaciones de globos, revoluciones y periodos, así también hay en cada globo, recapitulaciones de todo lo hecho. Estas recapitulaciones no tienen fin. Hay siempre espirales dentro de espirales, en el átomo, en el globo, en todas las otras fases de la evolución. Por complicado y confuso que esto pueda parecer, no es en realidad difícil de comprender. Hay un método ordenado que todo lo rige y a su debido tiempo, uno es capaz de percibirlo y seguir la obra de aquel como la lanzadera que pasa a través de la trama. La analogía es una de las mejores ayudas para comprender la evolución. La época hiperbórea queda descrita en los versículos 11 al 19. Como en el trabajo efectuado en el cuarto día, se dice aquí que Elohim creó el reino vegetal, el sol, la luna y las estrellas. La Biblia concuerda con la ciencia moderna al decir que las plantas siguieron a los minerales. La diferencia entre ambas enseñanzas está en el tiempo en que la tierra fue arrojada de la masa central. La ciencia afirma que fue expulsada antes de la formación de la costra sólida que pudiera llamarse mineral o vegetal. Si con esto entendemos los minerales y las plantas, como los que tenemos hoy día entonces, aquella afirmación es correcta. No había sustancia material densa, pero sin embargo, la primera incrustación o solidificación que tuvo lugar en el sol era mineral. El narrador de la Biblia indica solamente los incidentes principales. No se dice que la costra sólida se fundiera cuando fue arrojada de la masa central como un anillo, ni que rompiéndose ese después se unieran sus pedazos. Un cuerpo tan pequeño como nuestra tierra, el tiempo requerido para cristalizarse fue comparativamente corto, y por lo tanto esa historia no lo menciona así, como tampoco relata el hecho subsidiario de la disolución que pudo nuevamente cuando la luna fue arrojada por la tierra. Corrijo. El narrador de la Biblia indica solamente los incidentes principales. No se dice que la costra sólida se fundiera cuando fue arrojada de la masa central como un anillo, ni que rompiéndose ese después se unieran sus pedazos. En un cuerpo tan pequeño como nuestra tierra, el tiempo requerido para cristalizarse fue comparativamente corto, y por lo tanto esa historia no lo menciona así. Como tampoco relata el hecho subsidiario de la disolución que se produjo nuevamente cuando la luna fue arrojada por la tierra. Probablemente se hizo así, razonando que todo aquel que está intitulado para la enseñanza oculta debía estar ya en posesión de los detalles menores, como los mencionados. Las plantas de la incrustación, solidificación de la masa ígnea central eran etéreas, y en consecuencia el proceso de fundición no las destruyó. Así como las líneas de fuerzas en las que se cristalizaba el hielo están presentes en el agua, así también cuando la tierra se cristalizó, esas plantas etéricas estaban presentes en ella. Eran los moldes en torno de los cuales se agrupó el material necesario para formar los cuerpos vegetales de la actualidad y también los del pasado, que se encuentran enterrados en los estratos geológicos de nuestro globo terrestre. Estas formas vegetales etéricas fueron ayudadas en su formación cuando el calor vino de fuera, después de separarse la tierra del sol y de la luna. Ese calor les proporcionó la fuerza necesaria para agrupar en torno suyo una sustancia más densa. La época lemúrica queda descrita en la obra del día quinto. Como esta época es la tercera, es en cierto sentido una recapitulación del periodo lunar, y en la narración bíblica encontramos descritas las condiciones que existieron en el periodo lunar, agua, neblina ardiente y las primeras tentativas de movimiento de respiración vital. Los versículos 20 y 21 dicen que Elohim dijo que las aguas tengan cosas respirantes y aves. Y Elohim formó los grandes anfibios y todas las cosas respirantes de acuerdo con sus especies y todas las aves con alas. Esto también concuerda con las enseñanzas de la ciencia material que los anfibios procedían a las aves. Invitamos a los estudiantes a notar particularmente que las cosas que fueron formadas no eran vida. No se dice se creó la vida, sino cosas que respiraban o inhalaban vida. La palabra hebrea para aquello que se inhala es nefesh, y se debe notar cuidadosamente porque la encontraremos más tarde bajo un nuevo ropaje. La época atlante queda descrita por el trabajo efectuado el día sexto. En el versículo 24 se menciona la creación de los mamíferos y vuelve a notarse nuevamente ahí la palabra nefesh, explicando que los mamíferos inhalaban vida. Elohim dijo que la tierra produzca cosas que respiren vida, mamíferos. Y en el versículo 27. Elohim formó al hombre a su semejanza. Es decir, les hicieron macho y hembra, como ellos, los Elohim. La historia bíblica ha omitido aquí los estados humanos de asexualidad y hermafrodismo, y llega a los dos sexos separados tal como ahora los conocemos y no podía ser de otra manera. Está describiendo la época atlante y en el tiempo en que se alcanzó, porque en este estado de evolución ya no había hombres asexuales ni hermafroditas, habiendo tenido lugar la diferenciación de los sexos antes, en la época lemúrica, lo que después se convirtió en hombre apenas se podía llamarlo hombre en sus primeros grados de desenvolvimiento, porque difería escasamente de los animales. Por lo tanto, la Biblia no violenta los hechos cuando afirma que el hombre fue tomado en la época atlante. En el versículo 28 de todas las versiones encontramos un pequeño prefijo con un gran significado. Elohim dijo, fructificad y rellenad la tierra. Esto muestra claramente que el escriba que lo escribió conocía perfectamente las enseñanzas ocultas sobre la oleada de vida que había evolucionado aquí, en el globo D del periodo terrestre en las revoluciones anteriores. La época aria corresponde al séptimo día de la creación, cuando los Elohim descansaron de su trabajo como creadores y guías, y la humanidad quedó a su propio cuidado. Así termina la historia de la manera en que se produjeron las formas. En el capítulo siguiente se cuenta la historia desde un punto de vista que trata algo más del aspecto de la vida de la creación. Jehová y su misión. Jehová y su misión. Ha habido muchas discusiones eruditas respecto a la discrepancia, y especialmente de sus autores, entre la historia de la creación del primer capítulo y lo que se dice en el cuarto versículo del segundo capítulo. Se afirma que los dos relatos han sido escritos por diferentes hombres, porque el ser o seres cuyo nombre ha traducido los traductores por Dios en el primer y segundo capítulos de la versión inglesa se denominan en el texto hebreo Elohim en el primer capítulo y Jehová en el segundo. Se arguye al efecto que el mismo narrador no hubiera nombrado a Dios de dos maneras distintas. Si hubiera querido significar a Dios en ambos casos, no lo habría hecho. Pero el autor no era monoteísta. Sabía algo mucho mejor que pensar en Dios como un simple superior del hombre, empleando el cielo como trono y la tierra como escabel. Cuando habla de Jehová quiere indicar al guía, a cuyo cargo estuvo la parte especial del trabajo de la creación que entonces se describe. Jehová era y es uno de los Elohim. Él era y es el guía de los ángeles que fueron la humanidad de la luna y él es el regente de nuestra luna actual. Remitimos al lector al diagrama 14 para que comprenda fácilmente la posición y constitución de Jehová. Como regente de nuestra luna, él tiene a su cargo a los seres degenerados y malignos que ahí hay. Y también dirige a los ángeles. Con él están también algunos arcaángeles que fueron la humanidad del periodo solar. Estos son denominados los espíritus de las razas. El trabajo a cargo de Jehová es el de construir cuerpos o formas concretas por medio de las fuerzas lunares cristalizantes y endurecidas. Por lo tanto, él es el dador de los niños y los ángeles son sus mensajeros en esta obra. Los fisiólogos saben muy bien que la luna está relacionada con la gestación o por lo menos han observado que dirige y gobierna los periodos de vida intrauterina y otras funciones fisiológicas. Los arcángeles como espíritus y guías de una raza se sabe que luchan por o contra algún pueblo conforme las exigencias de la evolución de esa raza lo requieren. En el libro de Daniel 10, 20, un arcángel hablando con Daniel dice, El arcángel Miguel es el espíritu de la raza judía. Daniel 12, 1 Pero Jehová no es el dios de los judíos solamente. Él es el autor de todas las religiones de las razas que conducen al cristianismo. Sin embargo, es cierto que se tomó un interés especial por los progenitores de los actuales judíos degenerados, los semitas originales, la simiente de la raza, para las siete razas de la época aria. Jehová tiene un especial cuidado, por supuesto, por cualquier simiente de raza en la que inculca las facultades embrionarias de la humanidad de una nueva época. Por esa razón estuvo muy relacionado con los semitas originales. Estos eran su pueblo elegido. Elegido para ser la simiente de una nueva raza que debería heredar la tierra prometida, no la simple e insignificante Palestina, sino toda la tierra tal como es actualmente. Él no los guió fuera de Egipto. Esa historia la originaron sus descendientes y es un relato confuso de su jornada hacia el este, a través de las inundaciones y desastres que acabaron con la sumergida Atlántida, hasta el desierto, el de Gobi del Asia Central, para esperar ahí los cabalísticos cuarenta años antes de entrar en la tierra prometida. Hay un doble y peculiar significado en esa palabra prometida. Con relación a esto, se llamó la tierra prometida porque como no existía en aquel entonces tierra apropiada para ser ocupada por los hombres, el pueblo elegido fue llevado al desierto. Parte de la tierra había sido sumergida por las inundaciones y otras partes cambiadas por las erupciones volcánicas, de manera que fue necesario esperar durante un periodo de tiempo hasta que la nueva tierra estuviera en condiciones de convertirse en posesión de la raza aria. Los semitas originales fueron aislados y se les prohibió casarse con otras tribus o pueblos, pero era un pueblo testarudo y terco que se dejaba guiar casi exclusivamente por el deseo y la astucia y por lo tanto desobedecieron la orden. Su Biblia habla de que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Los compatriotas de grado inferior de la Atlántida frustraron pues así los designios de Jehová y fueron expulsados siendo el fruto de tales cruzamientos completamente inútil como cimiento de la nueva raza. Los nacidos de esos cruzamientos fueron los primogenitores de los judíos del presente, que ahora hablan de tribus perdidas. Saben que algunos de los componentes del número original los abandonaron y se fueron a otra parte, pero no saben que éstos fueron precisamente los que quedaron fieles. La historia de las diez tribus perdidas es una fábula. La mayoría de ellos perecieron, pero los fieles sobrevivieron, y de ese remanente fiel desciendan las actuales razas arias. La ciencia oculta conviene con los que dicen que eso es una mera mutilación de las escrituras originales de la Biblia. Muchas partes de ella se asegura que son completamente invenciones y no se hace la menor tentativa para probar su autenticidad como conjunto, en la forma en que actualmente la poseemos. Nuestro esfuerzo actual es una simple tentativa para exhumar algunos pedazos de la verdad oculta de esa masa de malentendidos e interpretaciones incorrectas, bajo las cuales han sido enterradas por los diversos traductores y revisores. Involución, evolución y epigénesis Habiendo desenmarañado en los párrafos anteriores, de entre la confusión general, la identidad y misión de Jehová, puede ser que consigamos ahora armonizar esos dos relatos, aparentemente contradictorios sobre la creación del hombre, según se cuenta en el primero y segundo capítulo del Génesis. En el primero se dice que él fue el último, en tanto que en el segundo se afirma que fue creado antes que todas las demás cosas vivientes. Notamos que el primer capítulo trata únicamente de la creación de la forma y el segundo capítulo está dedicado a la consideración de la vida, mientras que en el quinto trata de la conciencia. La clave para comprenderlo es entonces que debemos distinguir bien entre la forma física y la vida que construye esa forma para su expresión, aunque el orden de la creación de los otros reinos no está tan correctamente relatado en el segundo capítulo como en el primero. Es muy cierto que si consideramos al hombre desde el punto de vista de la vida, éste fue creado primero, pero si lo consideramos desde el punto de vista de la forma, como se hace en el capítulo primero, fue creado al último. En todo transcurso de la evolución a través de los periodos, globos, revoluciones y razas, aquellos que no mejoran, formando nuevas características, se quedan atrás y comienzan inmediatamente a degenerar. Únicamente los que permanecen plásticos, flexibles y adaptables para moldear nuevas formas apropiadas para la expresión de la conciencia que se expande. Únicamente la vida es capaz de cultivar las posibilidades de mejoramiento inherentes en la forma que anima. Puede evolucionar con los adelantos de cualquier oleada de vida. Todos los demás quedan rezagados. Esta es la médula del ocultismo. El progreso no es un simple desarrollo, ni simplemente tampoco involución y evolución. Hay un tercer factor que completa la triada. Involución, evolución y epigénesis. Las primeras dos palabras son familiares a todos los que han estudiado la vida y la forma. Pero mientras que se admite generalmente que la involución del espíritu en la materia tiene lugar con objeto de que pueda construirse la forma, no se conoce tan comúnmente que la involución del espíritu corre pareja con la evolución de la forma. Desde el mismo principio del periodo de Saturno hasta la época atlante, cuando los ojos del hombre fueron abiertos por los espíritus luciferes y como consecuencia las actividades del hombre o de la fuerza vital que se han convertido en hombre estaban dirigidas principalmente hacia adentro. Esa misma fuerza que ahora el hombre emplea o irradia fuera de sí mismo, para construir ferrocarriles y vapores, se empleaba internamente para construir un vehículo, a través del cual pudiera manifestarse. Este vehículo es triple, análogamente al espíritu que lo construyó. El mismo poder que ahora emplea el hombre para mejorar las condiciones externas fue empleado durante la involución, con propósitos de crecimiento interno. La forma fue construida por evolución. El espíritu lo construyó y entró en ella por involución, pero el medio para inventar los mejoramientos o perfeccionamientos es epigénesis. Hay una fuerte tendencia a considerar todo lo que es como el resultado de algo que ha sido. Se mira la evolución como un simple desarrollo de perfectibilidades. Tal concepción excluye a la epigénesis del esquema evolutivo. No concede la posibilidad alguna de construir algo nuevo. Ningún margen para la originalidad. El ocultista cree que el propósito de la evolución es el desarrollo del hombre de un dios estático a un dios dinámico, un creador. Si el desarrollo que está efectuándose actualmente fuera su educación, y si durante su progreso está simplemente deseando cualidades latentes, ¿dónde aprende a crear? Si el desenvolvimiento del hombre consistiera únicamente en aprender a construir formas cada vez mejores de acuerdo con los modelos ya existentes en la mente de su creador, puede convertirse en el mejor de los casos únicamente en un buen imitador, nunca en un creador. Con objeto de que pueda convertirse en un creador original e independiente, es necesario que su ejercitamiento incluya suficiente margen para el ejercicio de la originalidad individual que sigue la creación de la imitación. En tanto que ciertos rasgos de la forma antigua puedan necesitarse para el progreso, se conservan, pero en cada nueva encarnación, la vida evolucionante añade tantos perfeccionamientos originales como sean necesarios para su expresión ulterior. La vanguardia de la ciencia está constantemente encontrándose frente a frente con la epigénesis como un hecho real en cualquier dominio de la naturaleza. Ya en 1759, Gaspar Wolff publicó su teoría Generationis. En la que demuestra que el óvulo humano, en la que demuestra que en el óvulo humano no hay la menor traza del organismo en perspectiva, que su evolución se compone de la agresión de nuevas formaciones, la construcción de algo que no está latente en el óvulo. Hegel, ese grande y valeroso estudiante de la naturaleza tal como él la analiza, y que está muy próximo al conocimiento de la verdad completa sobre la evolución, dice que la teoría Generationis, a pesar de su pequeño alcance y de la difícil terminología, es una de las más valiosas obras de la literatura biológica. Las propias opiniones de Jaeckel las encontramos indicadas en su antropogénesis. En nuestros días está plenamente injustificado el llamar a la epigénesis una hipótesis porque estamos plenamente convencidos de que es un hecho y podemos demostrarlo en cualquier momento con la ayuda del microscopio. Un constructor sería un triste artífice si su habilidad se limitará a construir casas según un modelo determinado, el que en su aprendizaje le enseñó a su maestro a imitarlo, pero que no pudiera alterarlo para satisfacer nuevas exigencias. Para que pueda obtener éxito debe ser capaz de dibujar casas nuevas y mejores, mejorando todo aquello que su experiencia le indique no era útil en los edificios construidos primeramente. La misma fuerza que el constructor dirige ahora hacia afuera para construir casas cada vez más adaptadas a las nuevas condiciones y exigencias fue empleada en los pasados periodos para construir vehículos nuevos y mejores para la evolución del ego. Partiendo del más simple organismo, la vida que es ahora hombre construyó la forma apropiada a sus necesidades, a su debido tiempo como entidad progresante serán evidentes nuevos perfeccionamientos que deben ser añadidos y que estarán en conflicto con las líneas seguidas anteriormente. Una nueva partida debe darse a cada nueva especie en la que pueda evitar sus errores anteriores, cuya experiencia le dicta que impedirían su futuro desenvolvimiento si se siguiera adhiriendo a los modelos antiguos y, de esta manera, la vida evolucionante se encuentra capacitada para seguir evolucionando en nuevas especies. Cuando las últimas experiencias prueban que la nueva forma es también inadecuada, en tanto no puedan adaptarse a algunos mejoramientos necesarios para el progreso de la vida evolucionante, también se abandona y se parte de nuevo con una forma adaptable a los perfeccionamientos requeridos. De esta manera, por grados sucesivos, la vida evolucionante va perfeccionando sus vehículos, y este perfeccionamiento sigue y sigue siempre adelante. El hombre que está a la vanguardia del progreso ha construido sus cuerpos desde algo semejante a la amíba hasta la forma humana del salvaje, y desde aquí aún más arriba a través de sucesivos grados hasta las razas más avanzadas que están usando ahora los cuerpos más elevadamente organizados de la Tierra. Entre las muertes y nacimientos, estamos constantemente construyendo cuerpos para funcionar en nuestras vidas y todavía se alcanzará un mayor grado de eficiencia que el que se tiene actualmente. Si cometemos errores en la construcción durante las encarnaciones, serán evidentes cuando empleemos el cuerpo en la Tierra terrestre, y es sumamente conveniente para nosotros el que podamos así percibir y comprender nuestros errores, para que podamos evitarlos, vida tras vida. Pero así como el constructor de casas fracasaría comercialmente si no estuviera mejorando de continuo sus métodos para llenar las exigencias de su negocio, así también aquellos que se adhieren persistentemente a las formas antiguas fracasan, y no pueden elevarse sobre la especie, y se quedan atrás como rezagados, ocupan las formas abandonadas por los adelantados, como se explicó ya, y componen las razas inferiores o las especies también inferiores del reino en el que estén evolucionando. Conforme la vida que es ahora, es hombre pasó a través de las razas humanas inferiores. Fueron quedando rezagados a todo lo largo del camino quienes fracasaron y no pudieron alcanzar el tipo necesario para conservarse en la vanguardia de la evolución. Entonces, tomaron las formas abandonadas por los adelantados y las usaron como estriberones por medio de las cuales trataron de alcanzar a los otros, pero las formas más avanzadas no estaban ya ahí. En el progreso de la evolución no hay sitios de espera. En la vida que evoluciona, al igual que en el comercio, no hay nada que sea meramente conservar lo propio. Progresar o retroceder es la ley. La forma que no es capaz de perfeccionamiento debe degenerar. Por lo tanto, hay una sola dirección de formas perfectibles, animadas por los adelantados de la vida evolucionante, y otra dirección de formas en degeneración, abandonadas por los adelantados, pero animadas por los rezagados, mientras los halla en esa oleada de vida particular a la que pertenecieron originalmente esas formas. Cuando ya no hay más rezagados, la especie muere gradualmente. Las formas se cristalizan más allá de toda posibilidad de ser mejoradas por poseedores de creciente incapacidad. Por lo tanto, vuelven al reino mineral, se fosilizan y se agregan a los diferentes estratos de la costa terrestre. La afirmación de la ciencia materialista que dice que el hombre ha ascendido gradualmente a través de los diferentes reinos vegetal y animal hasta llegar a los antropoides, y después al hombre no es completamente exacta. El hombre nunca ha habitado formas idénticas a las de los animales actuales ni a las de los antropoides de hoy en día, sino que ha habitado en formas que eran similares pero superiores a las de nuestros presentes antropoides. El hombre de ciencia ve que hay un parecido anatómico entre el hombre y el mono, y como el proceso evolutivo siempre trabaja por la perfección, deduce que el hombre debe descender del mono, pero siempre se encuentra burlado en sus esfuerzos para encontrar el eslabón que une ambos. Desde el punto en el que los adelantados de nuestra oleada de vida, las razas arias, ocuparon formas parecidas a las de los monos antropoides, han progresado hasta el presente estado de desarrollo, mientras que las formas, que eran el eslabón de unión, han degenerado y están ahora animadas por los últimos rezagados del periodo de Saturno. Los monos inferiores, en vez de ser los progenitores de las especies superiores, son rezagados que ocupan los ejemplares más degenerados de lo que fue la forma humana. En vez de haber ascendido, el hombre de los antropoides es al revés. Los antropoides han degenerado del hombre. La ciencia materialista, que trata sólo de la forma, se ha extraviado y ha deducido conclusiones erróneas sobre el asunto. Las mismas condiciones relativas se encontrarán en el reino animal. Los adelantados de la oleada de vida que comenzó la evolución en el periodo solar son los mamíferos actuales. Los diferentes grados corresponden a los pasos ya dados una vez por el hombre, pero todas las formas están degenerando bajo el dominio de los rezagados. Similarmente, los adelantados de la oleada de vida que entró en evolución en el periodo lunar se encuentran entre los árboles frutales, mientras que los rezagados de esa oleada de vida animan todas las otras formas vegetales. Cada oleada de vida permanece, sin embargo, definidamente confinada dentro de sus propios límites. Los antropoides pueden alcanzarnos y convertirse en seres humanos, pero ningún otro animal podrá alcanzar nuestro estado de desenvolvimiento particular. Alcanzarán un estado análogo, pero bajo condiciones diferentes en el periodo de Júpiter. Los vegetales actuales serán la humanidad del periodo de Venus bajo condiciones aún más diferentes y nuestros minerales alcanzarán el estado humano bajo las condiciones del periodo de Vulcano. Se notará que la teoría moderna evolucionará, especialmente la de Hegel sería si se invirtiera completamente, casi perfecta y de acuerdo con los conocimientos de la ciencia oculta. El mono es un hombre degenerado. Los pólipos son la última degeneración dejada atrás por los mamíferos. Los musgos son las últimas degeneraciones del reino vegetal. El reino mineral es la meta final de todos los reinos cuando han alcanzado el pináculo de la degradación. Esto se encuentra corroborado por el carbón, que en un tiempo fue una forma vegetal, y también en la madera petrificada y en los restos fosilizados de varias formas animales. La piedra común o roca, cosa que ningún hombre de ciencia admitiría, proviene de otro reino. Para el investigador ocultista es tan vegetal como el carbón mismo. El mineralogista erudito explicará que está compuesta de blenda, feldespato y mica, pero el clarividente desarrollado que puede leer la memoria de la naturaleza millones de años atrás podrá completar esta afirmación diciendo, sí, y lo que llamáis blenda y feldespato no es más que las hojas y los tallos de flores prehistóricos, y la mica es todo lo que queda de sus pétalos. Las enseñanzas ocultas sobre la evolución son también corroboradas por la ciencia embriológica de que la vida antenatal es una recapitulación de todos los estados pasados de desenvolvimiento. Las diferencias entre el óvulo de un ser humano y de algunos mamíferos superiores y aún de los vegetales más elevados de su reino son indistinguibles hasta para el microscopio. Los prácticos no pueden decir si el óvulo examinado es animal o humano, y aún después de haberse sucedido varios estados iniciales antenatales, los especialistas tampoco pueden indicar la diferencia entre un embrión animal o humano. Pero si el óvulo animal se estudia en todo su periodo de gestación, se observará que pasa a través de los estados mineral y vegetal solamente y que nace cuando llega al estado animal. Esto es debido a que el alma que anima ese óvulo pasó a través de su evolución mineral en el periodo solar, su vida vegetal en el periodo lunar y ahora se ve forzada a detenerse en el grado animal del periodo terrestre. Por otro lado, la vida que emplea el óvulo humano tuvo su existencia mineral en el periodo de Saturno, su existencia vegetal en el periodo solar, pasando por el estado animal en el periodo lunar y, como tiene algún margen para ejercer la epigénesis después de haber alcanzado el estado animal, sigue adelante hasta llegar al estado humano sin detenerse antes. El padre y la madre dan la sustancia de sus cuerpos para construir el cuerpo del niño, pero especialmente en las razas superiores, las epigénesis hacen posibles se agregue algo, lo que hace al niño diferente de sus padres. Cuando la epigénesis no actúa o se hace inactiva en el individuo, la familia, la nación o la raza cesa la evolución y comienza la degeneración. Un alma viviente De suerte que los dos relatos sobre la creación armonizan perfectamente. El uno trata de la forma que fue construida a través de la existencia mineral, vegetal, animal y hasta llegar al hombre por último. La otra nos dice que la vida que ahora anima las formas humanas se manifestó antes que la vida que anima las formas de los demás reinos. Uno solo de esos dos relatos sobre la creación no hubiera sido suficiente. Hay particulares muy importantes ocultos en la narración de la creación del hombre en el segundo capítulo, donde dice, entonces Jehová formó al hombre del barro de la tierra y sopló en sus narices el aliento nefesh. Y el hombre se convirtió en una criatura que respiraba, nefesh chayim. En otras partes de la versión del rey Jaime, la palabra nefesh se traduce como vida, pero en este ejemplo particular, Génesis 2, versículo 7, se tradujo como alma viviente. Para sugerir la idea de que hay una distinción que hacer entre la vida que anima la forma humana y la que anima las creaciones inferiores, no hay autoridad alguna para sostener esa diferencia de traducción que es puramente arbitraria. El aliento de vida, nefesh, es el mismo en el hombre que en la bestia. Esto puede demostrarse aún a aquellos que se basan firmemente sobre la Biblia como autoridad, porque aún en la versión del rey Jaime se dice bien claramente, en Eclesiásticos 3, 19 al 29, así como uno muere, muere el otro. Todos tienen un aliento, nefesh, así que un hombre no tiene preeminencia alguna sobre la bestia. Todos van al mismo sitio. Los animales no son sino nuestros hermanos menores, y aunque no están actualmente tan sutilmente organizados, en su tiempo alcanzarán un estado tan elevado como el nuestro, pero entonces nosotros habremos ascendido mucho más allá. Se arguye que el hombre recibió su alma en la forma descrita en el versículo séptimo del segundo capítulo del Génesis, y que no la pudo recibir de otra manera. ¿Es pertinente preguntar dónde y cuándo recibió la mujer la suya? El significado del capítulo y de la insuflación del aliento de vida por Jehová es muy claro y sencillo cuando se emplea una clave oculta y tiene además la inmensa ventaja de ser lógico. El hecho de que el regente de la luna, Jehová, con sus ángeles y arcángeles fueron los principales en esa obra, fija el tiempo en el que se efectuó esa creación. Fue entre el principio y la mitad de la época lemúrica, y debe de haber sido después de que la luna fuera arrojada de la tierra, porque Jehová no tenía a su cargo la generación de los cuerpos antes de que la luna fuera arrojada. Las formas eran entonces más etéreas. No había cuerpos densos y concretos. Es posible hacer tales cuerpos únicamente mediante las fuerzas lunares endurecedoras y cristalizantes. Debe de haberse realizado en la primera mitad de la época lemúrica, porque la separación de los sexos que se produjo después tuvo lugar a mediados de esa época. En ese entonces, el hombre naciente no había comenzado aún a respirar por medio de pulmones. Tenía un aparato semejante a las branquias que aún se encuentran presentes en el embrión humano, mientras pasa los estados antenatales correspondientes a esa época. No tenía sangre roja y caliente porque en ese estado no había espíritu individual, siendo toda la forma blanda y flexible, así como el esqueleto que era blando como los cartílagos. Cuando se hizo necesario separar la humanidad en sexos, el esqueleto se hizo firme y sólido. La obra de Jehová fue construir huesos duros y densos dentro de la sustancia blanda de los cuerpos ya existentes, anteriormente a este tiempo, es decir, durante las épocas polar e hiperbórea. Ni el hombre ni el animal tenían huesos. Esto fue una producción de Energía Fina. Desde Puebla, México, desde el planeta Tierra, desde la galaxia Vía Láctea, agradecemos en especial a la energía masculina que nos ha apoyado en estos últimos tiempos, a los hermanos menores y a los hermanos mayores correspondiente, que nos han facilitado mejores herramientas, tanto físicas como mentales también como emocionales. Muchas gracias. Ustedes saben quiénes son, a los que nos han permitido llegar las copias del libro con mejor información. Gracias por los diagramas que compartieron, por el libro, esta edición corregida y revisada. Les agradezco mucho. Dice revisada y completada para Biblioteca Upásica por José M. Ricota. Muchas gracias a aquellos que quieran tener una mejor edición del libro con todos los diagramas. Se los podemos compartir vía correo electrónico y nos pueden escribir radio de totonaca arroba gmail punto com. Gracias y hasta un siguiente encuentro. Caminantes.